A la madrugada de ayer, verdad, culminamos el proceso del trasplante cardíaco del señor Alberto, un paciente que era portador de una cardiopatía terminal y que estuvo en lista de espera para trasplante cardíaco durante un año, hasta que finalmente ayer, en horarios de la tarde, nos apareció un donante compatible con él y el procedimiento en sí culminó a las 2 de la mañana y él está evolucionando favorablemente, está en las primeras horas del posoperatorio, tiene una evolución muy buena y que nos deja optimistas al equipo médico acerca de su evolución. ¿Se podría hablar de una cirugía exitosa entonces? Sí, pero siempre recordando que las primeras 72 horas del posoperatorio todavía pueden ser una etapa difícil, una etapa crítica, donde si bien es cierto que estas primeras horas estamos muy optimistas por su evolución, todavía tenemos que ser mesurados y esperar las siguientes horas. ¿Se podría conocer la edad de esta persona y de quién también? Sí, el paciente que recibió el corazón es un paciente de sexo masculino, de 44 años de edad, y el donante era un paciente de 28 años que lastimosamente sufrió un accidente automovilístico en la ciudad de Caguazú y que le ocasionó un cuadro de muerte cerebral y la familia en un gesto de amor enorme tomó la decisión de donar sus órganos para que otras personas puedan continuar viviendo. ¿Hace que era la importancia, doctor, justamente de donar a los órganos un mensaje a la ciudadanía? Sí, eso es fundamental. Es fundamental el acto de la concientización de la donación de órganos porque si no existiera eso no sería posible realizar este tipo de procedimientos y creo que es algo sobre lo que tenemos que educar a la población, no cansarnos de eso para ver si en un futuro Paraguay puede tener un número mayor de trasplantes gracias a la donación de los órganos. ¿Todavía hay que trabajar entonces en esto de que las personas puedan concientizarse? Sin lugar a dudas, todavía existen muchos miedos, tabúes, temores acerca de la donación y bueno, creo que es una materia pendiente que nosotros los médicos tenemos la obligación de trabajar en ello.